Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y al ser el día de ayer navidad chicos y chicas hoy solo vamos a abrir cajas navideñas Aquí las tenéis en pantalla, de hecho la de 450$ va a ser la más especial a ver que contiene Pero antes como siempre os enseñó como depositar, en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además a sorteazos para depositantes Que os recuerdo chicos y chicas, quedan tan solo 6 días para el sorteo mensual, vale, que son 3 cuchillos de 1725$ de valor Os recuerdo que es para depositantes de 30$, si queréis depositar menos tenéis sorteos para depositantes de 10, de 15, incluso 20$ Pero aquí está la sorpresa, si entráis en este sorteo participáis en el resto, por lo tanto serían 12 cuchillos por depósitos de 30$ o más Os recuerdo también, código black siempre que depositéis para que se acumulen vuestros depósitos, para participar en los sorteos y para que os den un 10% extra en vuestro depósito Y la forma de pagos es la que tenéis en pantalla Así que chicos y chicas, vamos a darle caña, vamos a hacer batallas solo con cajas navideñas, queda muy poquito para que acabe el evento Así que vamos al lío, a que cajas pueden ser interesantes Pues mira, vamos a empezar, si os parece bien, por la de 38$ y la de 90$ Bueno, vamos a abrir 10 jajas en total, 640$ Tengo más o menos esa cantidad, espero ganar Venga, vamos a meterle modo clásico Oye, estamos en navidades y Kidron se tiene que portar bien Sé que es 26$, pero estoy grabando y esto no es broma, día 25$ Espero de corazón que hayáis pasado unas felices navidades También espero de corazón que si paséis momentos difíciles, todo vaya mejor de cara al año que viene Así que desde aquí un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por apoyar al canal Un canal que espero que crezca mucho más el año que viene, pondré muchísimo de mi parte Y espero que disfrutéis de todo el contenido, ¿vale? Siempre tendréis aquí un lugar en el cual distraeros y pasároslo bien Así que nada, vamos al lío de momento Cosa complicada, van ganando por más de 40$ Esa AVP Wildfire nos ha jodido bastante Pero acaba de aparecer un Classic Knife, chicos y chicas Ese cuchillo nos da un poquito más de aire, respiro Porque ahora ya le sacamos 600$ Tiene que pasar una puñetera catombe Nos acaba... Joder, madre... Aún no me he recuperado de la tos Madre mía, cómo va el botema Yo me están carreando a un nivel estratoférico Oye, esa Bluesport tiene muy buena pinta Necesito que se forre un poquito más En este caso los contrincantes Para atracarles lo máximo posible Tan solo queda una caja, chicos y chicas Sacamos más de 700$ Y esto significa, y más con esa Vulcan Que nos acabamos de coronar con 2200$ ¡Qué puñetera barbaridad! Una Carrayos X Dudo muchísimo que sea Factory New Es Minimalware, tío, siempre se me fastidia Al menos ya tenemos... Bueno, la debería vender, ¿no? ¿Qué hago, chavales? ¿Qué hago? Vamos a venderla, vamos a venderla Hoy es un día especial, hoy es un día para hacer locuras Ok, hemos abierto la de 90 Faltaría 170$ y 450$ Así que vamos a hacer lo mismo Batalla 2 para 2 A ver, la cosa... Joder, es que esto cuesta muchísimo dinero, chicos Necesitamos ganar esta batalla sí o sí Para atrevernos a la de 450$ Las cajas navideñas las carga el diablo Y por cierto, si conseguís alguno de mis sorteos Enviadme fotitos Que me hace muy feliz recibirla, chavales Cuando veo los premios y los cuchillos que os llegan Ok, de momento, caja de 90$ Que se ha portado bastante bien con ese cuchillazo Vemos por ahí a WP hiperbestia, tal ¡Oh, que vulca! No me había fijado Vale, 225 pavos Estamos bien, estamos guay Cuidado Joder, ese cuchillo parece que lo dan hasta con los putos cereales Solo sacamos 80$ de diferencia Nos pueden remontar tranquilísimamente Ese falquio nos da un poquito de maniobra Perfecto Aún así sacamos 300$ Y en una caja tan cara todo es remontable ¡Pero qué cojones! Oye, lo de que siempre me toque el pibe que me haga el carro A mí me hace feliz, chicos y chicas Es que me la puto pela ¡Qué cojones! ¡Pero qué barbarie! ¿Qué? ¿What? De hecho es la primera vez que me dan 3 objetos Tío, qué lástima que siempre me den esto A ver Los podemos cambiar por algo interesante Yo es que estoy sin pot ya ¿Qué cojones? Ay, la Fire Serpent podría estar guay Pero es que Creo que lo guardaré para sorteos Yo cuando veo una skin que me mola La saco, tío Pero es que hasta entonces Es que de momento no veo ninguna El Skeleton ese está guay, tío También ¿Qué hago? Sacamos el Skeleton Es que tiene muy buena pinta Es un cuchillo que me gusta mucho Decidme en los comentarios, ¿vale? Yo voy a guardar Voy a vender el resto Y si me decís que consigues esqueleto Ni que queréis un vídeo con él Lo hacemos, ¿vale? Nos deja en una situación de 919 dólares Y ahora voy a hacer la mayor barbaridad de la historia Y es Chicos y chicas Como ya hemos ganado dinero De hecho, prácticamente nos hemos doblado Vamos a abrir Dos cajas de 450 dólares El caso es ¿Batalla en tres? Porque cuatro me parece que es una barbaridad Y vamos a mantener en modo clásico Cuando algo va bien No lo cambies Espero que no sea underdog 450 dólares en cada una de las cajas 2.700 dólares en esta batalla La carra Yoseki Supongo que sea más cara Ahí lo tenemos Por favor Que de un pelotazo que no tenga sentido Por favor Cuidado ¡No! ¡La toca minimal wear! No era underdog al menos No bebía Os juro por Dios Que lo veía, tío Lo veía Digo, si es la de 300 ¡He tenido que ganar! Hubiera ganado, ¿no? Claro, si hubiera sido Hubiera ganado, tío ¡Ah! Lo único sentimiento agridulce Pero qué sé yo Bueno, a ver, agridulce Que tengo 2.400 pavos Que es más del doble Que es lo que he empezado Así que estoy súper contento La cosa como se O vendería esto Y lo voy a dejar así A ver qué me decís vosotros Es que, tío El esqueletón tiene muy buena pinta Y yo creo que en el futuro Este cuchillo Es que, claro A no haber salido muchas cajas Con este cuchillo Yo creo que se va a revalorizar Pero es que tiene que salir Doppler, sin Rubí, sin Zafiro Bueno Decidme en los comentarios Si os gustaría, chicos y chicas Que lo consiguéis Y jugásemos una partida con él Y me despido por hoy Os recuerdo los sortazos Que tenéis en la descripción De nuevo Feliz Navidad Felices fiestas Espero de corazón que vaya todo muy bien Y nos vemos esta tarde Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chao